Si te doy un beso por primera vez, no no sientes nada, entonces aléjate. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj. Si te doy un beso por primera vez, no sientes nada, entonces aléjate. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj. Si te doy un beso por primera vez, no sientes nada, entonces aléjate. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj. Lo que le hace daño a mi pobre corazón, se muere el reloj.